El programa de liderazgo me ha dado muchas satisfacciones al descubrir junto con mi equipo todas las fortalezas y el potencial que tenemos como equipo, fortalecerlo juntos y proyectarlo de manera positiva hacia nuestros clientes. Es una mágica combinación entre el conocimiento genuino de las personas, la comunicación, la confianza y la empatía la que me permite guiarlos y empoderarlos hasta obtener como resultado un aprendizaje mutuo y constante. Creo que un aspecto clave de todo esto es aceptar que cada persona es diferente e identificar las necesidades de cada una de ellas para llevarlas a su máximo nivel de desarrollo. Sin duda el punto de partida es tener un propósito común y conciencia de los talentos que tenemos, porque si nos apasiona lo que hacemos y trabajamos para ser los mejores, los resultados serán excepcionales. En resumen, creo que todo este programa ha sido muy enriquecedor tanto en mi ámbito personal como profesional. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!